¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre, solo un poco aquí. El fragmento del poema de Nezahualcóyotl da cuenta de la transitoriedad de lo que sobre la tierra existe. Una increíble visión indígena sobre la vida y la muerte. Para los mexicas y en general para los antiguos pueblos indígenas, el culto a la muerte era un ritual muy importante. Tanto que el tipo de muerte determinaba el destino de los difuntos. Guerreros, doncellas en sacrificio, mujeres muertas durante el parto iban al sol por ser valientes. Los ahogados o muertos por enfermedades relacionadas con el agua iban al Tlalocan o lugar de Tlaloc, un sitio de abundantes plantas por la humedad. El resto de los muertos iniciaban su camino al Mictlán. El noveno nivel bajo la tierra donde reinaban Mictlán-Sekutli y Mictlán-Síguatl, señor y señora del inframundo. Sitio de descanso para el alma de los muertos que, en su descenso por ocho niveles, habrían librado distintos desafíos. Aunque la muerte es democrática, en nuestros días perdió su antiguo significado debido a las bandas criminales. Su lógica ahora es el haya sido como haya sido. Valen al portero y meten gol, mientras su tribuna, fiel hasta el último billete, les aplaude con furia.